Una alegría enorme, el festival más grande del este de Catamarca y a nivel regional, un festival hermoso para ir a compartir, como decía Daniel varias veces me tocó tocar a las 8 de la mañana y de repente voy a ver la gente que está haciendo señas que ya están poniendo las brasas para los cabritos y seguir la fiesta la verdad que yo creo que tiene esa magia que hay que ir a disfrutar, que hay que ir a conocer la gente se brinda totalmente para hacerte conocer su esencia, su música, su cultura creo que es una oportunidad para los catamarqueños y para toda la gente que viene de afuera de ir a disfrutar de un lugar bien nuestro con la cultura catamarqueña bien firme arriba del escenario y abriendo las puertas para todo el país como decís vos, ya estamos en la mitad de la temporada recién empieza febrero y venimos con muchas ganas un enero que comenzó con todo, con mucho laburo con gracias a Dios, con varios premios el premio este de Sauce Viejo, el premio de Jesús María como mención de honor, como solista, revelación del festival estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido a la gente de Catamarca a ustedes los medios que siempre nos dan el espacio para contarle a la gente lo que venimos haciendo lo que venimos soñando y creo que va a ser un gran año venimos con mucho apoyo de esta nueva gestión de gobierno que ha abierto el juego para artistas nuevos ha abierto el juego para gente que quiere proyectarse a nivel nacional nosotros venimos de hace muchos años, ustedes saben, trabajando, soñando con un cuarto disco que ya se ha vendido un montón y que ahora va a salir el quinto que se llama Canta Catamarca con el artista del interior justamente el recreo de un changuito que se llama Ramiro Romero que canta muy bien, tiene nueve años, un gran futuro yo pienso que se puede hacer un montón de cosas importantes para poder seguir creciendo no, no